Señores, el actor mexicano Sebastián Ligarde acaba de confesar que tiene cáncer de colon. A pesar de esta triste noticia, él está muy positivo y lanza un mensaje muy, muy emotivo y entre lágrimas confiesa cómo está tomando esta terrible noticia de su enfermedad. Este, creo que hay una lección de aprender para todos. Y creo que el tiempo, todo lo que muchas veces nosotros vemos como desgracias, son bendiciones porque no sabemos si tenemos mañana. Todas las cosas que a mí antes me angustiaban o me preocupaban o me dolían, ahora los abrazo. Porque significan que estoy vivo. Sí. Y denle gracias a Dios por cada día que amanecen con alguien que los ama, con alguien que ustedes amen. Y que todavía tengan la fuerza para poder hacer cosas, aunque esas cosas no les gusten. Aunque tengan que lavar los trastes, aunque tengan que levantar la mierda del perro, aunque tengan que cambiarle el agua a la alpila, yo qué sé. Sebastián, te saluda. Todo es una bendición, todo es una bendición. Sí. Me conmueve escucharte así y verte así porque sé que estás sensible, tocado, vulnerable. ¿Con quién estás acompañado en estos difíciles momentos? ¿Quién está contigo? ¿Quién te acompaña en el camino? Mi esposo y mi hijo. ¿Qué te dicen ante esta noticia? Porque es de la familia. Mi hijo trata de hacerse siempre fuerte. Y mi esposo, siempre tengo que hacerlo fuerte a él.